...y la pelota del mono irrazada hacia arriba, buscando a Neri, corta Ángel Rodríguez, se va quedando Matías Telecheco la pelota, mandó la pelota para Camarda, ay ya corrió en velocidad, para mí estaba inhabilitado, dice que no era el ministro, mandó la pelota hacia el medio, cerró Capia ya, estaba todo inhabilitado, si para mí me pareció en la primera instancia, no sé a vos, se va, cuando corre Camarda ya estaba en posición adelantada. Creo que está a un paso de ese adelantado, muy poco ahora, pero está adelantado para hacer, vamos a ver si se repite la jugada, déjenme mandar un saludo a Jorge, Jorge Jiménez de la Academia de Choferes, que iba a estar por ahí abandonado para estar con nosotros, por el tema de la policía, que hace posible que usted esté viajando, mira hacia acá, con todo lo que tiene que ver. ¿Qué quiere aprender a manejar? Jorge Jiménez de la Academia de Choferes, limita G2G3 para motos, A, B y C para autos y camiones, Ahora que viene el primero con remate, el Camarda, B y C para mí, Ferreira, mandó la pelota hacia el medio, y apareció el argentino Camarda, para con un toque sutil, mandado allá abajo, contra el vertical izquierdo, de guardameta Jonathan y Razabal, que corrido impresionante, y la pelota hacia el medio, y le pegó como los que saben, Matea Uda, dígale a la audiencia, está ganando Deportivo. Está ganando Deportivo, pero el mejor jugador del campeonato uruguayo, digan lo que digan, háblenme a los usuarios, háblenme de lo que quieran, si viene él y son cada año mañana, también va a ser el mejor jugador. Pero este campeonato uruguayo ha tenido el mejor jugador, que es Maxi Cantera, se dio vuelta, dio un pase para que profundizara al área, si no me equivoco, Ferreira, y este volcán a la pelota para el medio del área, y ahí viviera el tanto de la ventaja para Deportivo, mantenado, pero 100% de futilidad de Maxi Cantera en este gol. Golazo de Superluka. Y ahí tenemos también a Néstor Regueira, apareció Camarda, Néstor. Exactamente, aparece Camarda nuevamente, los goles importantes de los últimos partidos, izquierdo, que es el agotador del empate para Álvio. ¡Acá se viene entonces el equipo de Álvio en el remate! ¡Izquierda! ¡Gol! ¡Gol de Álvio en rodillas izquierdo, agarró el rebote allí, al borde del área, y de pierna a izquierda, a izquierdo la mandó allá abajo, contra el vertical derecho, no lo dejó ni saborear el triunfo al equipo deportivo, Maldonado, Rodríguez izquierdo empata el partido de afuera del área, un churdazo bárbaro para empatar el partido. Gol de Superluka. Un izquierdo es impresionante, ¿no? Una gran jugada también del equipo de Álvio, profundizando con pases por ahí, le dio su cachito en ventaja, le pegó de afuera, tras el espejo de la defensa del equipo del partido de Maldonado, le pegó de afuera y bueno, nada que hacer para Reyes, empate el partido del equipo de Álvio. Estamos ya en 19 minutos casi 20 de este primer tiempo. El equipo de Nueva Era, 19 oficial del Unión de Paramacotas. Dígame, Néstor, no dejó ni saborear el triunfo al equipo de Francisco Palabino. Esas son las palabras, justamente no lo deja saborear el primer gol, lo que ponía en ventaja el equipo deportivo. Bueno, llegan a una pelota que recién está muy llamado, estamos justamente en el inicio, donde izquierdo remata contra el palo, bueno, creo que no es la defensa de no marcar bien, cuando estaba prestejando deportivo, no se paró, bueno, Álvio Alemán con el empate interrumpido del gol, bueno, ustedes podrán escuchar lo que es la tribuna, el tarol, hoy, y solamente el deportivo es la tribuna acá. Allá va, ya va contigo, va sacando la pelota, se va quedando Piri, con la verdad, la tiró para Ferreira, Ferreira, mandó el pelotazo largo arriba, buscando al solitario Cajorda, perdón, Camarda, la va sacando con todo, Dinón, vuelca la pelota hacia arriba, corta otra vez Ángel Rodríguez, que parecía que no iba a aguantar, pero ha rendido bien, la va tirando para Cotuño, este mandó la pelota, allá larga arriba, va a correr Matías Terechía, llega o no llega, llegó así, a la raya de fondo, y tenía que haber hecho el centro, no lo hizo, la mandó hacia adelante, y la terminó regalando, allí ahora intentaba salir, recupera nuevamente el deportivo Maldonado, la tiraron, se viene, rebotó la Daria, el... 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 para poner entonces, Daria, así como lo había dicho en primera instancia, Eduardo, por el segundo para Deportivo Maldonado, es... Alión, uno, Sebastián Mateauda, el... elazo de Superluka, gran jugada, gran recupero al equipo Deportivo Maldonado, qué definición, qué definición para tener en segundo, para eso que escucharon, que había llegado en segundo, Le damos gran gol del equipo de Portugos Maldonado que sigue la esperanza de arriba Fábrica de pastas caseras, nos espera en el corazón del barrio de San Fernando De la mano de Ledesma, elaborando calidad y las mejores pastas También junto al deporte en cadena del mar Haga su pedido al teléfono 42-22-95-65 de fábrica de pastas La Casera Se van a venir dos variantes, se va a retirar Lucas Núñez Vamos a ver quién se viene del equipo El Soberge es uno El Soberge es uno, creo sí, con el 22 Y se va Matías Telechea también En el equipo de... El equipo de... Deportivo Deportivo, allá entra El Soberge, se va Matías Telechea Se va Lucas Núñez, vamos a ver quién viene también En el equipo... Allá se vino Moroso con el número 32 entonces Jardín, nos encontramos en Valle de Ordenes, 1335, Casera Valleja Horario de 8 a 20 horas Teléfono 42-25-50-02 Agro Avenida Se fue con el número 15, Santiago Correa Se vino Matías Rollín Con el 3 en el equipo de Albion Acá tenemos 35 minutos, un cambio Un cambio, ¿eh? De Carles Kennedy Acá se viene ahora, sí, Ángel Rodríguez Apareció por derecho, jugá la va, Maximiliano Cantera Va a rematar la jueza del medio ¡Gol! ¡Gol! ¡Borges! ¡Gol! 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 De Deportivo Maldenado Enzo, Enzo, Enzo Enzo Borges Una corrida tremenda Ahora sí se fue Arriba Ángel Rodríguez La jugó para Cantera Corrió por derecho y mandó la pelota hacia el medio Y apareció solo Enzo Borges Para marcar su décimo gol en el campeonato Y sellar el pasaporte A la Copa Libertadores de América Por primera vez en la historia del equipo de Deportivo Maldonado Enzo Borges, autor del gol Deportivo Maldonado ¡Tres! ¡Albión, uno! ¡Gol! ¡Golazo de Superruca! ¡Gol! 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 Aquí la segunda figura En este tercer tanto Lo hicimos hace mil minutos Antes no estamos perdidos en la mano del gombo Diciendo ahora que fue Partícipe El 80% de lo que tiene que ver este gol Como ha sido Ángel Legrin Ha sido una de las figuras Muy regular su rendimiento En el equipo de Deportivo Maldonado Aquí salió en la mitad de la cancha Salió en el fondo más precisamente ¡Gol! Bueno, creo que todos los buenos En el Chequeu deкіrio de Agar Si no le vale No me interesa La acción y la jugada de partido Más nada Lo más beneficioso A ver que si hay chequeo de Vare Que está en posición adelantada De más no hay No hay Tranquilo que no hay Estoy justo en la línea Del árbitro de línea Estaba perfectamente habilitado Borges para mí, no hay ninguna posición adelantada Qué jugada de Ángel Rodríguez Recupera una pelota en el fondo Está jugando de pareja central Junto con Joaquín Varela Exacto, pareja central con Joaquín Varela Y por el otro Corta justamente Al borde del área grande